se se traslucía el fondo de la pantalla estamos conectados ya estamos transmitiendo en vivo estamos grabando la presentación como van chicos, recuerden que podemos conversar y hablar por el chat por el chat de la clase, podemos realizar nuestra conversación no abro la pantalla porque a veces uno habla en pantalla y me distraigo yo porque comienzan a comienzan a haber movimientos de ahí no tampoco de este que es mío tampoco abro los micrófonos porque a veces a alguien también se le cuelan los micrófonos el sonido de los micrófonos vamos a ver hoy día fracturas, luxaciones, esguinces evaluación primaria por su secundaria son 7 y 27 7 y media empezamos ya saben que 7 y media empezamos sin ningún problema 7 y media empezamos justo estaba conversando con alguien que había tramitado el tema de los el curso completo ahorita vamos a aplicar para la gente que quiera el curso completo Antonia, Beatriz somos ya varios conectados vamos a ver acá yo estoy por el chat ah un bloque que 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 Listo, listo, vamos, vamos siendo, ahora somos doce, ahorita empezamos, un minuto más y empezamos, ¿qué tal? ¿Dónde nos escribe? ¿Dónde nos ven? Perdón, Cate Viviana Mesa, creo que ese nombre es nuevo, volver a ver, escríbeme por favor en el chat, por favor, escríbeme, quiero, quiero conversar con ustedes, ¿quiénes son los nuevos? Por primera vez, por primera vez están en una clase de, con nosotros, de primeros auxilios, en una de nuestras clases seguidas que editamos lunes y miércoles, Lucy Carreño, Lucy, ¿es tu primera vez, Lucy, con nosotros? Creo que sí, porque es la primera vez que veo tu imagen, veo tu nombre, sí, Lucy, bienvenida, ¿qué más? Por primera vez, por favor, ayúdenme a chatear, a chatear conmigo, chateen conmigo, no me dejen hablando solo, si están, saludos desde Cusco, gracias, Lucy, si están con el TikTok, con el televisor, por favor, apáguenlo, concéntrense en la clase, solamente es un ratito, pueden poner música de fondo, sí, pueden poner música de fondo, maravilloso, si tienen al sobrinito, al hijito, al nieto, quien sea, por favor, amárrenlo y mételo en el clóset, no hay ningún problema, no va a pasar nada, mételo con agua, ¿no? Con agua y con comida para que no suceda nada. Juan Carlos Almeida, puedes simplemente escribirnos en el chat, Juan Carlos, los micrófonos están apagados, las cámaras están apagadas, ¿ya? No necesidad de levantar la mano, simplemente cualquier pregunta que tengan, escríbanle en el chat, buenas noches con todos, yo soy nueva, mi nombre es Jenny, saludos desde Cusco, desde la provincia de Calca, me encanta, me encanta que hasta Cusco estemos llegando, solo que no termino de ver hasta el final, no te preocupes, si tú, si tú quieres ver todas las clases a tu tiempo, sentadita en la noche, dedicarle 10, 15, 20 minutos a tu ritmo, a las clavaciones, al PDF y todo lo demás, puedes adquirir el paquete primer respondiente que te llegan todas las clases a tu correo, bueno, te llega el acceso a las clases a tu correo y los certificados y todo lo demás y vas a poder ver todo una, una y otra vez. Además que las clases las estoy actualizando porque quiero mejorar la edición de las, de las, de las clases, me estoy tomando mi tiempo en editarlas, clase por clase, clase por clase. Pero bueno, son las siete y media, como dice por ahí Maritza, ya tenemos que comenzar, entonces quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos, que ahorita son 15 personas conectadas, si no me equivoco, es lo que me dice acá el, el contador. Y, ¿cómo lo puedes adquirir la clase grabada? Escribe por WhatsApp y después lo vemos, no te preocupes, lo vemos, o si no, quedas desde el final, Katia, sí quedas desde el final, para que puedas saber, si no, escriben por WhatsApp, ya el número del administrador del grupo que te has conectado. Entonces, quiero presentarles para la gente que no me conoce, ya, para la gente que no me conoce, mi nombre es Renzo Miranda, soy el director académico de Safety and Rescue, soy la cabeza también, soy el marquetero, soy todo, ¿no? En Safety and Rescue soy, soy una persona común y silvestre como ustedes, un peruano, 40 años de edad, casado, tengo dos hijas, y gracias a Dios estoy aquí, sentado, compartiendo con ustedes un poquito de conocimiento y la experiencia que tengo, ¿ya? Pero profesionalmente hablando, vamos a ir a la presentación porque me he enfermido, ¿quién soy? ¿no? ¿Quién soy básicamente? Soy, mira, me gradué de administrador de empresa ya hace más de 13, 14 años atrás, ya soy especialista en seguridad y salud ocupacional, en lo que es administración de empresa médico, me gustó mucho el tema de lo que es de gestión, en vez de irme a finanzas, recursos humanos, operaciones, me decidí ir a la tema de seguridad, ¿y por qué? Básicamente, porque hace 23 años, si 23 años, si hoy estamos 26 creo, 27, si no me equivoco, 27, hace 23 años y tres días, fui, me hice parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, actualmente tengo grado de brigadier en la compañía de bomberos Lima número 4, actualmente en servicio también, sí, me dedico bastantes horas trabajando, pero también dedico, aunque sea un parte de mi semana, a poder ir a cubrir servicio, ya no soy chivolo, ya no tengo 20 años y tengo responsabilidades que subir. Me gustó mucho lo que, en todo lo que es la seguridad, me gustó mucho el tema de la capacitación, de la instrucción, es por eso que me volví instructor de safety y rescate, en lo que son empresas a nivel nacional, pero después tuve la oportunidad de salir, fui contratado por una empresa australiana y me fui dos temporadas, temporada 2021-2022, a México, a formar parte del equipo que asesoraba y brindaba servicios de capacitación, instrucción a las minas, a unidades mineras allá en México, a un grupo de unidades mineras con sus seis unidades mineras, y es ahí donde puedo tener, porque estaba muy cerca del país americano, tener el privilegio de poder certificarme de manera internacional, bajo estándares del gobierno mexicano, del gobierno federal mexicano, y bajo estándares internacionales, como es el estándar NFPA 1041, en la Universidad de Texas, y con certificación PROBOR, que básicamente es la certificación más importante en lo que es temas de servicios de emergencia e incendio, como instructor. Además, también como instructor de primeros auxilios, RCP, DEA, instructor de stop de BLEED, y otras más certificaciones. Entonces, si me preguntan, Renzo, ¿tienes los documentos, por llamarlo así, los documentos que avalan que tú puedas estar el día sentado acá dictándonos? Sí, por supuesto los tengo. Si me preguntan, Renzo, ¿tú tienes la experiencia para poder este, y el conocimiento para poder brindar el día de hoy esta capacitación? Sí, también los tengo. No solamente un conocimiento que he adquirido en un curso, sino también cosas que he puesto en práctica. Y es por eso que durante la capacitación, yo me voy acordando a veces de casos que he tenido en la vía real, ¿no? En la vía real, y los voy dando como ejemplos. ¿Está bien? Entonces, si hasta ahí no le ha quedado ninguna duda y tienen una pregunta que pueden lanzarla por el chat, quiero que me respondan, quiero que me ayuden a ver quién alguna vez ha tenido presenciado o visto una persona con fractura, iluxación, huyosguince. ¿Y cómo te ayudaron? ¿Cómo lo ayudaste? ¿Cómo lo ayudaron? Entonces, escríbanmelo en el chat, por favor. En el chat, escríbanme ahí, dos, tres personas, por favor, escríbanme. ¿Qué han tenido? Yo creo que la primera vez que estuve de cerca de una fractura, o de una luxación, un esguince, fue cuando tenía, estaba en primero de secundaria, era el año 95, 96, si no me equivoco, y jugando fútbol tuve una doble fractura de tibia y peroné. Ya van a ver exactamente qué es una doble fractura y tibia de peroné. Cuando jugando fútbol, una lesión que me estuvo, que tuve que estar enyesado cerca de tres meses. Cerca de tres meses. Realmente algo doloroso. Katia Viviana Mesa Domínguez me comenta, mi hijo se fracturó el hueso húmero el quince de agosto, recién. Ahora último, hace, estamos cerca de mes y medio, mi estimada Katia. ¿Y dónde se lo fracturó? ¿Jugando fútbol, en colegio? ¿Tu hijo qué edad tiene? ¿Cómo lo ayudaron? A ver, escríbanos un poquito ahí, Katia, para que la gente pueda saber nada, un poco más. En el patio del colegio, sí, pues, en los colegios, en los colegios suceden muchos, muchos accidentes. Es por eso que yo creo que todos los profesores deberíamos estar preparados, incluso los profesores. Yo creo, y me gustaría ver la forma de Dios mediante, de alguna forma u otra, meter en la currícula escolar para que los alumnos en quinto, secundaria, salgan con mínimo un curso de primeros auxilios, primer respondiente. ¿Qué quiere decir? Diez horas de entrenamiento. Para que cuando salgan a las calles puedan responder y puedan ayudar a las personas de manera correcta, ¿no? No sé si se acuerdan, y es un ejemplo que siempre pongo, y me van a escuchar ustedes decirlo en otras clases, es el serenazgo que falleció hace unos tres, cuatro meses atrás. Ya, ese serenazgo que, por un acto cobarde de un delincuente, vivió a través con bala, y murió desangrado. Murió desangrado. Sí, el accidente fue una bala, pero esa persona murió desangrado ahí, en el lugar, durante diez, quince minutos, esperando que vengan los primeros servicios de emergencia. En este caso, la brigada de rescate de Surco. Pero si ustedes ven los videos, se van a dar cuenta que llegan unidades de serenazgo, motorizados, vehículos de serenazgo, y ninguno, ninguno les pudo prestar los primeros auxilios de manera correcta. Ninguno pudo controlar una hemorragia. Que de repente puede haber sido el punto definitivo para evitar que se muera o no, no lo sé. Pero también es el caso del chico que, regresando de Surquillo en la noche, hace una semana atrás, semana y media atrás, le hicieron robar el celular y lo apuñalaron. E igual murió desangrado ahí, en Surquillo, mientras que los serenazgos, que no están entrenados y capacitados, no pudieron hacer nada. Bueno, por eso es que todos debemos saber primeros auxilios. Vamos a ver un pequeño video, por favor. Gracias. 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 A simple vista, ¿ya? No es mi intención básica que ustedes aprendan todos los huesos del cuerpo. No lo es, ¿ya? Pero sí tenemos que identificar ciertos huesos que nos van a dar una guía, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el brazo, ¿qué tenemos de brazo? ¿Cuál es el primer hueso? ¿Cómo se llama este hueso que está aquí? La parte de arriba del brazo, bajando el hombro, ¿no? Es el húmero. Muy bien. Y los dos huesos que están acá abajo, en lo que se le conoce como a ustedes por los antebrazos, es el radio y el cúbito. El radio y cúbito. A ver, por las escaleras, por supuesto, Maritza, se nos puede ocurrir un accidente y poder hacer fracturas. Imagínate, montando bici, es la fractura de clavícula. Claro, yo también tuve una fractura, no montando bici, pero no una fractura, perdón, tuve una luxación, y voy a hablar de luxación, este, en el hombro, que lo voy a hablar después, lo voy a contar después. Pero sí, estamos montando bici, nos caemos de la bici, ponemos las manos, nos fracturamos, puede ser la muñeca, sí, como dice también la clavícula, o caer por las escaleras, ramos por las escaleras y podemos tener varios tipos de fracturas. Hay algo que se llama mecanismo de lesión, mecanismo de lesión, evaluación de la escena. El mecanismo de lesión es identificar nosotros qué es lo que sucedió, cómo sucedió, para que ese cómo sucedió nos guíe a nosotros en las posibles lesiones que puede tener una persona. Por ejemplo, si una persona cae por las escaleras, ¿qué posibles lesiones puede tener? Fracturas, por supuesto. Golpes, por supuesto. Fracturas expuestas, también. Traumatismo estéfalo craneal, también. La cadera, también. Entonces, hay varias cosas que pueden suceder por una caída. Entonces, miren, tenemos lo que es en las piernas, tenemos el húmero, perdón, en las piernas tenemos el fémur, que es el hueso largo, que viene de la cadera hasta la rodilla. Luego tenemos la tibia y el peroné. La tibia y el peroné, que son los huesos también que están en la parte de lo que va de la rodilla hacia el tobillo. La tibia y el peroné. Esos son huesos grandes, por llamarlo así. La cadera también, una persona con cadera, con una fractura de cadera, también es algo complicado. Pero vamos a ver lo que es una fractura. Ya quiero que entiendan la diferencia entre fractura, luxaciones y esguinces. La fractura, básicamente, es cuando ocurre que se rompe un hueso, total o parcialmente. Así como lo ven en la imagen, ¿no? En la imagen están viendo un hueso roto, ¿ya? Puede ser por causa de qué? De caídas, torsiones, aplastamientos. ¿Va a haber una pérdida de la funcionalidad del hueso o del miembro? Hinchazón, dolor. ¿Ya? Así es, Ángeles. Miren cómo se puede dar una fractura. Por diferentes mecanismos de lesión, que es lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Ungulación, torsión. Ahí tienen un pequeño ejemplo de alguien haciendo esquí, ¿no? Cuando las fuerzas son muy grandes y el cuerpo va para un lado y el pie se va para el otro. Un golpe directo, de repente con un martillo, vamos a tener unas fracturas, compresiones, etc. Pero hay diferentes tipos de fracturas. Una fractura abierta implica la presencia de una herida. ¿Qué quiere decir? Que el hueso, al momento de fracturarse, salió por la piel, salió al exterior. En ese proceso de que el hueso haya salido al exterior, en una fractura abierta, puede ser que produzca un sangrado ligero, como puede ser que se produzca un sangrado abundante, debido a que al momento de salir también se pudo haber llevado un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo de gran calibre y por consiguiente tengamos una hemorragia exsanguinante que además tiene una fractura. Tenemos también las fracturas cerradas. Las fracturas cerradas es cuando el hueso se rompe, sí, pero la piel permanece intacta. Ya no ha salido el hueso al exterior, no se ha roto la piel, es una fractura cerrada. Puede ser completa, puede ser incompleta o puede ser múltiple. ¿Ya? Múltiple. Completa que quiere decir absolutamente todo el hueso, de un lado para otro. Incompleta puede ser una pequeña fisura. ¿Ya? Y múltiple, varias partes de ese hueso roto. Una fractura múltiple es una fractura de gran complejidad para el momento de la curación o de la sanación de la fractura. Vamos a ver algunas imágenes, miren, por ejemplo, ahí tenemos una fractura sobre la mano izquierda, una fractura cerrada, ¿ya? En este caso de tibia, en piromía posiblemente. Y en el lado derecho tenemos, miren, esta fractura que tenemos acá, básicamente externa, ¿no? Con sangrado, ¿no? Hay que tener un... El tema de la inmovilización en una fractura con sangrado o el manejo de una emergencia con fractura expuesta es un poco más complicado, porque primero tenemos que controlar el sangrado, ver la herida, proteger la herida y luego proceder a la inmovilización. Recuerden que una persona que tiene una fractura le va a doler, no se imaginan cuánto le va a doler. Cuando yo hago las prácticas de inmovilización de manera presencial, claro está, la gente comienza a manipular y a mover a las personas como si no tuvieran nada, simplemente quieren estabilizarla, quieren movilizar el miembro, pero en realidad si nosotros movemos un milímetro a una persona con una fractura, esta le va a doler de una manera tremenda. Por eso el trabajo de inmovilización de una fractura se hace muy delicadamente, y si es posible entre dos personas, para que uno pueda agarrar el miembro, soportar el peso, soportar el peso, mientras que la otra procede con la inmovilización. Dos personas, tres personas. Mientras tengamos dos o tres personas para poder ayudarnos a realizar la inmovilización, va a ser mucho mejor, mucho mejor. Pero recuerden, tiene que ser mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos a este video. El sistema esquelético, que está conformado por 206 huesos, brinda soporte, permite el movimiento y protege los órganos internos del cuerpo. A veces se aplica demasiada presión sobre un hueso y éste se fractura. Las fracturas comúnmente son causadas por caídas, golpes con un objeto, o al torcerse o doblarse el hueso. Cuando el hueso solo está fisurado o parcialmente fracturado, los médicos emplean el término fractura incompleta. Una fisura es una fractura incompleta similar a una grieta, en la que el hueso no se quiebra completamente. Generalmente es el resultado de una lesión relativamente menor. Una fractura en tallo verde es una fractura incompleta, que semeja el quiebre de una rama de un árbol joven. Solo uno de los lados del hueso se fractura y el hueso se dobla. El tratamiento de la fractura de tallo verde y la fisura generalmente consiste en inmovilizar el hueso con yeso y esperar hasta que se consolide. Cuando el hueso se fractura en partes, los médicos emplean el término fractura completa. Una fractura simple es una fractura completa, en la que el hueso se quiebra en dos fragmentos. Esta fractura puede ser transversal, en línea recta a través del hueso, oblicua, en ángulo, y espiral, debido a un movimiento de torsión. Una fractura con minuta o multifragmentaria es una fractura completa en la que el hueso se quiebra en varios fragmentos. Este tipo de fractura generalmente es el resultado de una lesión grave. El tratamiento de las fracturas simples y las con minutas normalmente consiste en inmovilizar el hueso con yeso o a veces con clavos, tornillos y placas. Todas las fracturas deben considerarse seriamente. Si cree que se ha fracturado un hueso, debe buscar atención médica inmediatamente. Perfecto. Eso es básicamente para explicarles qué es una fractura. Ya sabemos y vamos a aprender a diferenciar lo que es una fractura de una luxación. Entonces, ¿qué es una luxación? Una luxación se produce cuando en la articulación se ha desplazado uno de los huesos de la articulación por alguna fuerza, por algún mecanismo de lesión, por algo que ha sucedido. La articulación pierde su funcionalidad, deja de funcionar. Y aparece y puede aparecer una cierta prominencia. Básicamente se puede dar en el hombro, en el codo, en la rodilla, en el tobillo, en los dedos, en la mandíbula. Yo, por ejemplo, cuando hace años atrás, hace unos 10 años aproximadamente, jugando fútbol también, en el último segundo del partido, de la pichanga, me caí de hombro y al caerme de hombro tuve una luxación acromio-clavicular. El ligamento, el ligamento que unía el acromio con la clavícula, o el hemóprato con la clavícula, se me rompió. Y al momento de romperse, simplemente la clavícula se fue para arriba. Y me quedó lo que se conoce como el signo de la tecla. Pero básicamente tuve una luxación. ¿Que tuvieron que operarme? Sí, tuvieron que operarme. Pero eso es una luxación. Por ejemplo, acá miren, una luxación. Vemos el tobillo de la persona y podemos pensar de repente, a simple vista, que hay una fractura. Pero realmente no podríamos saber a ciencia cierta si es una fractura o una luxación si es que no fuera con nuestros, con los rayos X, con una placa. Es muy importante, muy importante. Pero igual, todo lo que es fracturas, luxaciones o esguinces, básicamente va a tener el mismo tratamiento de primeros auxilios que es la inmovilización. Tenemos que inmovilizar ese miembro. No regresamos la articulación. Mucha gente puede decir, oye Renzo, pero yo tengo un amigo que se le sale el hombro a cada rato y siempre se lo está regresando. Pero generalmente, se lo acomoda, se lo acomoda, se lo acomoda. Pero por eso, por eso que se lo acomoda, se le sigue saliendo, porque nunca va el doctor, no va el doctor para que pueda evaluarlo. Nosotros, como primeros respondedores, no tenemos, no deberíamos nosotros regresar una luxación a su lugar. Si por ahí tienen alguna pregunta, láncela o duda o lo que sea, o quieren decir algo, láncela por el chat, por favor. El levantar la mano, no te dice que puedes hablar, no puedes hablar, porque el chat está abierto para todos. Todo el mundo puede mandar su comentario por el chat sin ningún problema. Ya, todo el mundo puede mandar su comentario por el chat sin ningún problema. Vemos lo que son los ejinces. Cuando, cuando, por ahí me dice Miguel Ángel Contreras Moreno, bueno, voy a leer la seguidilla del mensaje, multifragmentado, alineación, cuando los huesos salen de su posición y regresa. A ver, explícate un poquito Miguel, si puedes, por favor, ahí. Claro, huesos pueden salir de su posición y pueden regresar. Los ejinces, básicamente los ejinces se dan por alguna torcedura, básicamente son lesiones que podemos tener en los ligamentos, en los tendones. ¿Quién no ha tenido de repente una torcedura de tobillo? Yo me acuerdo una vez, hace años atrás, una de las madrugadas de guardia, salimos, han salido con una unidad o un accidente y cuando salgo me piden por favor ir y cerrar la puerta ya que nuestro control remoto de las puertas estaba mal logrado y justamente al momento de bajar del camión ya había un hueco, justamente ahí, ahí abajito, abajito, había un hueco y pisé y me fui y pisé y me fui de fondo y se me voló el tobillo, gracias a Dios, gracias al cielo estaba con bota y ahora estaba con la bota de mi equipo de protección porque si no, tranquilamente por la fuerza y por todo lo demás me pude haber roto el tobillo. Obviamente tuve un esguince, un esguince severo, no pude caminar por varios días, estuve en rehabilitación y con terapia y todo lo demás producto de este esguince, pero sí, eso es un daño a los ligamentos del tobillo, ya en este caso, ya el tratamiento o mejor dicho, ya los signos de un esguince puede ser una inflamación de la zona, el momento de que se inflama la zona aumenta su volumen, aumenta el dolor, ya también aumenta el calor de la zona y hasta el color de la zona se pone un poco más rojizo, también puede presentar a cabo de unos días un moretón, como también puede presentarse de momento casi instantáneo. Lo aconsejable siempre es la inmovilización, el reposo y el hielo, ya, y la elevación del miembro, pero obviamente si tenemos un esguince siempre tenemos que ver la forma de ir al doctor para que el doctor a través de unas placas de rayos X nos pueda confirmar que realmente es un esguince y no de repente una fractura. Y se los digo por experiencia propia, no hace muchos años atrás también cuando estaba en el colegio, yo también me torcí el tobillo y no podía caminar, entonces el doctor del colegio me dijo has tenido un esguince, has tenido un esguince, pero no, cuando fui al doctor, cuando fui a la clínica y me tomaron unas placas, había tenido unas pequeñas fracturas en los huesos del tarso del pie, entonces por consiguiente no tuve el esguince sino tuve una fractura, pequeñas fracturas, pero los esguinces, las luxaciones, las fracturas, todo se va a responder a través de la inmovilización, a través de la inmovilización. ¿Cuáles son los síntomas generales básicos de lo que son las fracturas? Es la deformidad, de hecho que van a encontrar una deformidad, ya miren la foto de arriba a la izquierda, una inflamación y coloración, dolor, dolor, si me, ¿quiénes han tenido fracturas de acá? De los 51 personas conectadas, ¿quiénes han tenido fracturas acá? Y dígame el lugar donde han tenido la fractura y del 1 al 10 ¿cuánto le dolieron? Haciendo uno un dolor tranquilo, casi imperceptible y siendo 10 es un dolor que veían a Judas, por llamarlo así, ¿no? ¿Quién ha tenido una fractura? Por favor, coméntenmelo ahí en el mensaje de chat mientras que yo tomo un poquito de agua. Entonces, también sonido chirriante, a mi hijo le dolía horrible y se le puso rojo su piel. Así es, mi estimada, es por la vasodilatación, se genera mucho volumen de sangre al lugar, por eso se pone un poco más de rojo. También con el calor y la sensibilidad. Bueno, puede haber impotencia funcional, no podemos mover el miembro, el brazo como lo movíamos normalmente, sonido chirriante, un sonido quebrado, huesos expuestos, otro signo característico, característico de una fractura. si vemos un hueso expuesto, ¿qué quiere decir? Que ha habido una fractura. También me acuerdo hace años atrás, yo estaba en mi carro y estaba a la altura de lo que es ahorita siete sopas en la avenida Surquillo, antes era la Curacao, y estaba por ahí, me estaba viendo en el mercado de Surquillo y en ese momento cuando dolo a la izquierda veo un montón de gente, muchedumbre, veo una camioneta de serenazgo, ¿qué había pasado? había pasado un atropello, un atropello. Y producto del atropello yo bajé, bajé a ayudar, obviamente, la persona tenía fractura, tenía fractura, si mal no me acuerdo, fractura de la pierna, no me acuerdo de qué parte, básicamente, no me acuerdo exactamente si era de fémur o de tieper o ne, y varios golpes, varios golpes, se había doblado la muñeca, también, pero en ese momento yo no tenía nada, más que mis guantes, que siempre cargo, estaba, entonces agarré el serenazgo, le dije al serenazgo, andate a la Curacao y pide que te traigan cajas de cartón, o mejor dicho, pide que te den cajas de cartón, una tijera y cinta de embalaje. Entonces el serenazgo se fue corriendo y acabo de, no sé, mientras que yo llamaba, pedía la ambulancia, lo tranquilizaba al señor, le daba un apoyo y un soporte psicológico, al cabo de unos minutos, regresó el serenazgo con una caja de un televisor de 50 pulgadas, dos tijeras, no una, dos tijeras y cinta de embalaje. Entonces con esas tijeras, con esa caja de cartón, pues pude hacer unas férulas de inmovilización para poder inmovilizarlo y poder trasladarlo, porque en ese momento tampoco había ambulancia cerca, entonces tuvimos que trasladarlo inmovilizado al hospital Angamos que estaba ahí no más cerca. Vamos a ver los beneficios de la inmovilización, porque todas estas lesiones se tratan con inmovilización. Entonces tienen que saber por qué es importante la inmovilización. número uno, la inmovilización es importante porque le da estabilidad a la lesión. Si no tuviéramos una inmovilización y nosotros moviéramos a la persona de un lado a otro, ese miembro comenzaría a moverse, no sería estable, por consiguiente causarle más dolor a la persona y probablemente producir una mayor lesión, porque una fractura que no ha sido expuesta no quiere decir que se va a quedar no expuesta. Puede haber un movimiento a lo que nosotros hagamos que no es el correcto que lleve esta fractura no expuesta a una fractura expuesta. O mucho peor aún, que lleve a que sea una fractura simple, que tenga una fractura no expuesta a que sea una fractura compleja porque ha roto un vaso sanguíneo de manera interna y no tiene una hemorragia externa, por consiguiente se está acumulando sangre en el paquete muscular, complicando más la emergencia con una hemorragia interna. La inmovilización también reduce la movilidad de la zona lesionada, lo que va a disminuir el dolor. No quiere decir que yo lo inmovilizo y automáticamente no duele. No, sí, hay cierto dolor. Me acuerdo cuando estaba en la fractura que tuve en primera secundaria, el doctor me puso una férula neumática, una férula que se infla. Entonces me la puso el doctor del colegio y comenzó a inflarla y me dolió. O sea, al momento de que me estaban inmovilizando me dolió de una manera increíble, pero luego me tranquilicé, me calmé porque la inmovilización me ayudó a reducir el dolor. no lo alejó pero me ayudó a reducir el dolor. Como ya le dije, es importante también porque evita que la lesión empeore. Al mantener la lesión estabilizada se reduce el riesgo de daño adicional. Como ya les expliqué hace rato, a los nervios, a los vasos sanguíneos podemos producir una fractura no expuesta o una fracción interna a una fractura expuesta. y número cuatro porque facilita obviamente el transporte seguro a los pacientes. Al proporcionar la estabilidad y protección a la lesión, disminuir el dolor y otros beneficios que tiene la inmovilización, vamos a poder trasladar al paciente adecuadamente a un centro asistencial. Incluso en tu vehículo de repente. Yo me acuerdo que este paciente que trasladamos porque no había ambulancias en ese momento y la clínica Angamos estaba muy cerca el hospital Angamos, perdón, se trasladó a la parte trasera de una unidad de serenazgo bien inmovilizado porque lo inmovilizamos de una manera increíble. Y más, nos quedó tanta caja que con la caja hice una pequeña férula espina larga, mejor he hecho una tala rígida para poder subirlo y con eso poder ponerlo en la tolva de la camioneta de serenazgo porque no había ambulancias. Obviamente porque también una fractura no es algo que amenace tu vida de manera inmediata a menos que sea una fractura expuesta a exsanguinante. Ahí sí porque tenemos un hemorragio exsanguinante pero una fractura no es algo que amenace tu vida de manera inmediata. vamos a ver un video a continuación esto ya es un resumen ya se los expliqué muy bien vamos a ver un video ¿qué hacer en caso de luxación esguince o fractura? los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo hueso o articulación revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente luxación lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales esguince lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación fractura pérdida de la continuidad de un hueso puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel produce deformación y mucho dolor recomendaciones si sospechas de una lesión grave en un músculo hueso o articulación inmoviliza la parte lesionada puede haber una herida cambio de coloración en la piel sangramiento o deformidad para inmovilizar usa tablas periódicos enrollados o cartón como férulas estas deben ser rígidas el largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión cubre con gasa estéril en caso de existir heridas no manipules ya que puede haber una fractura expuesta amarra con tiras de tela corbatas pañuelos cinturones o vendas usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula la inmovilización no debe cubrir la lesión para observar durante el traslado inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición luego mantener en alto si la lesión es en la extremidad inferior no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios si la lesión es en una extremidad superior retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona no realizar masaje ni aplicar pomadas calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla no colocar el hielo directo sobre la piel cuando no esté seguro de cuál es la lesión se debe tratar como si fuera una fractura traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional si es tu salud es entonces si nosotros sospechamos de alguna lesión en un hueso o en una articulación debemos proceder a inmovilizar la zona lesionada para luego obviamente poder trasladarla al centro asistencial adecuado miren ¿con qué hacemos una inmovilización? con elementos rígidos ¿ya? por ejemplo tablas de cartón tablas de madera cartón en sí tablas palos ramas mi cuchara de sopa ¿ya? por ejemplo yo acá tengo una muestra que es un pedazo de cartón no sé si lo pueden ver bien ¿ya? que simplemente con una tijera lo corté y luego lo pegué con una cinta de embalaje además esto acá es uno de los de las cosas que hicimos en una práctica presencial en una práctica presencial con una empresa estuvimos haciendo yo cuando voy a ir a empresa lo que hago es no inmovilizar con férulas que pueden haber los maletines de abordaje o los maletines médicos porque eso lo van a encontrar siempre ¿no? si es que tienen un buen maletín obviamente lo que trato de hacer es una dinámica para que la imaginación vuele y comiencen movilizar con lo que obtengan en el lugar porque pueden ser con tablas cartones tablas de madera paraguas periódicos revistas que las hacemos así las enrollamos las revistas y para poder fijarla podemos utilizar una corbata una correa los cordinos o las cuerdas de nuestros zapatos del zapato del disionado un retazo de tela lo que podemos encontrar para poder amarrar pañoletas todo aquello que ustedes crean que sea de manera útil es muy importante porque miren aquí por ejemplo miren este miembro inferior ya en este caso la imagen de arriba este inmovilizados con dos elementos distintos ¿no? con una varilla con una varilla de madera podría ser con con pedazos de tela ¿no? con pañoletas y la otra con tablas quiero que entiendan algo una lesión en un hueso una articulación se puede dar en lugares ¿en qué lugares? por ejemplo en la articulación cuando la lesión es en la articulación ya es en la articulación sea la del tobillo sea la de la rodilla sea la de la muñeca sea la del codo tenemos que inmovilizar bien esa articulación podemos colocar uno o simplemente dos dos elementos ¿no? y fijado ¿con qué? imagínate con una venda acá tengo una venda para poder mostrárselas ¿no? pero con una venda podemos hacerlo sino también con el pasador con la agujeta con un rato de tela lo que sea ahora bien si la lesión la fractura es en el hueso ya es en la mitad del hueso vamos a dividir el hueso en cuatro partes ya en cuatro partes cuando son en las dos cuartas partes del centro ya cuando son las dos cuartas partes del centro del hueso tenemos que inmovilizar ambas articulaciones por ejemplo si tenemos una lesión en la tibia o el peroné una fractura en el tibio y la peroné tenemos que inmovilizar bien la articulación del tobillo e inmovilizar bien la articulación de la rodilla ya no podemos solamente inmovilizar la articulación o querer inmovilizar únicamente la parte donde está la fractura porque si yo muevo la articulación de la rodilla se va a mover también el hueso ¿no? el hueso fracturado si muevo de por A o B se mueve la articulación del tobillo también se va a mover el hueso entonces por consiguiente en una fractura en alguna parte media del hueso tenemos que inmovilizar ambas articulaciones ambas las dos articulaciones en donde se encuentre la fractura si es en la tibia peroné la de la rodilla y la del tobillo si es en el fémur la de la cadera y la de la rodilla si es la altura del radio y el cúbito tenemos que inmovilizar la de la muñeca y la del codo si es la altera del húmero tenemos que inmovilizar la del codo y la del hombro ya la del hombro entonces tenemos que inmovilizar bien ya tenemos que inmovilizar bien la inmovilización tiene como fin evitar movimientos a nivel de lesión eso ya lo vimos y corregir el desplazamiento de los fragmentos de una forma definitiva o temporal básicamente vamos a ver otra lesión acá ¿cómo se manejo una lesión de fractura? número uno que evaluar los signos vitales ya los signos vitales de la persona evaluar el estado de conciencia de la persona abrir las vías aéreas para que pueda pasar buen aire y controlar una hemorragia si es que esto es lo amerita los cuatro primeros puntos que acabo de mencionar son puntos que tienen que ir directamente relacionado hacia una persona al riesgo de vida de una persona la inmovilización de la zona lesionada es algo que puede esperar no puede esperar un control de hemorragia no puede esperar abrir una vía aérea no puede esperar ver si tiene una persona pulso o no tiene pulso ¿qué hay que ver? heridas deformidades golpes en los huesos ¿qué hay que sentir? si hay crujidos crepitación en el hueso pulso también bueno no es una materia este curso pero podemos tomar el pulso en diferentes partes del cuerpo entonces si nosotros a la hora de una fractura que es un curso un poco más avanzado de primer respondiente al tener una fractura imaginemos de brazo tocamos el pulso sentimos el pulso radial y no tenemos un pulso radial eso que quiere decir se lo pongo como ejemplo nada más eso que quiere decir que ha habido una lesión de un vaso sanguíneo en el momento de la fractura pero solamente se lo pongo como ejemplo lo importante acá es que ustedes aprendan a inmovilizar una fractura o sepan los conceptos básicos de cómo inmovilizar una fractura porque también hay algo que tienen que entender esta es una clase online ¿qué quiere decir? que ustedes están conectados allá atrás sentados en su escritorio sentados en su computadora muchos viendo tiktok o viendo la novela pero tienen que practicar tienen que practicar si tienen cartón busquen cartón en sus casas y practiquen en hacer una férula si tienen unas vendas por ahí practiquen inmovilizar y pocos casos voy a inmovilizar hoy día una fractura de tibia de peroné y la inmovilizan y si quieren me mandan fotos me mandan videos yo siempre les digo yo estoy ahí en el whatsapp para ustedes me mandan fotos me mandan videos oye Renzo ¿qué te parece? ¿está bien esto de aquí? ¿lo dice bien? me mandan un video y yo te respondo es importante ver si el paciente una vez que nosotros hayamos identificado o visto que una persona tiene una fractura o de repente el mecanismo de lesión que es lo que le pasó a la persona podamos desvestirlo para poder exponer mejor la zona para poder incluso hasta comparar a más extremidades una al lado del otro ver identificar el daño que a mí nace la vida o la extremidad de la persona acá por ejemplo vemos una inmovilización de brazo ya en una inmovilización de brazo vemos como que buscamos en este caso buscamos inmovilizar porque podemos tener una fractura de húmero buscamos inmovilizar la articulación del hombro y la articulación del codo inmovilizarla ¿qué quiere decirla? no permitir que se mueva de la posición en la que está entonces ¿qué hemos hecho? hemos puesto nuestras férulas alrededor del brazo y hemos puesto este cabestrillo ¿ya? para evitar que se mueva el brazo hacia abajo que el peso le gane hacia abajo incluso podríamos vendar todo el brazo también porque ahí estamos inmovilizando muy bien el brazo con el cuerpo con el tórax de la persona ¿ya? con el tórax de la persona también acá vemos otra inmovilización del antebrazo si se dan cuenta ven en la foto de la izquierda el antebrazo está inmovilizado con una férula neumática y en este caso tiene inmovilizado la articulación del codo como la articulación de la muñeca ¿ya? ese es de un antebrazo acá vemos otra inmovilización del antebrazo ¿ya? si tenemos férulas neumáticas si no tenemos férulas neumáticas que son las férulas que se van a inflar que es como las imágenes que están viendo podemos utilizar así como también ¿qué cosa? una tabla ¿no? una tabla una férula hecha con esto ¿por qué? porque ya no dimos cuenta que la lesión es a la altura de la muñeca y ojo puede haber una pequeña fractura casi llegando a la altura de la articulación o sea una fractura distal ¿ya? y tenemos que movilizar la muñeca ¿ven? como está aquí inmovilizada buenas noches ¿qué pasaría si una persona cae sentada y no puede levantarse? ¿de qué manera se inmoviliza? por lo menos ¿cuántas personas se deben requerir? me pregunta Yasmín Saldaña Valencia mira Yasmín ¿cómo estás? gracias por tu pregunta si una persona cae sentada y no puede levantarse producto del dolor podríamos pensar por el mecanismo de lesión que tiene alguna lesión a la altura de la cadera ¿ya? a la altura de la cadera si es bien lo que estoy entendiendo lo que me estás diciendo ¿no? a la altura de la cadera entonces tendríamos que nosotros hacer esta persona se tire para atrás y se eche para buscar inmovilizarle la cadera ¿qué tendríamos que buscar inmovilizar con la cadera? tenemos que tener varias cosas para buscar inmovilizar la cadera como por ejemplo férulas ¿no? pero van a hacer las van a ir a toda la cadera y tendríamos que fijar con cintas toda la cadera ya toda la cadera lo que es una inmovilización de cadera o de fractura de cadera o luxación o luxofractura de cadera ya es una inmovilización un poquito más compleja ¿cuántas personas se debe requerir? mínimo dos personas tres personas para que pueda hacerlo con calma con mucha calma ya hasta que vengan los servicios de emergencia y decirle que esta persona se ha caído sentada no se puede levantar por un fuerte dolor entonces si no se puede levantar no hay que obligarla a levantar a levantarse ¿por qué la obligaríamos a levantarse si no se puede levantar? por el dolor entonces y ya los servicios de emergencia de repente esperar que vengan también para que tienen equipos un poco más especializados para inmovilizar una fractura o una luxofractura de cadera también el soporte psicológico en una persona con fractura es muy importante inmovilización de la pierna se evalúa el pulso y se corta la ropa si es necesario ya gracias entonces vamos a ver esta imagen por ejemplo mire llegamos acá al lugar y vemos esta pequeña herida a la altura del yin de la pierna derecha ¿qué nos puede estar indicando esa pequeña herida? hay sangre número uno la pregunta es ¿cómo ha salido esa sangre a ese punto específico? pues tiene que tener una herida ok ¿y cómo se ha producido esa herida? por eso agarramos cortamos el pantalón para poder exponer y visualizar bien si hay alguna deformidad si hay un hueso salido algo tenemos que ver bien tenemos que exponer bien el tema también podríamos tocarlo de manera superficial si es que no tenemos tijera pero obviamente mucho mejor es hacerlo con con la vista y cortando la prenda acá vemos por ejemplo con unas cajas de cartón como si era una especie de bota ojo eso no quiere decir que es la única manera de hacerlo hay otras maneras de movilizar lo importante es que movilicemos si tenemos una fractura en ese lado que es tío pero no es tenemos que movilizar miren la rodilla y el tobillo como han puesto en la férula porque acuérdense que va a entrar la pierna en esa férula es como una especie de cajita y de bota y va a quedar espacios vacíos como han puesto pequeñas toallas alrededor o una almohadilla o algo alrededor para poder ir a esos espacios vacíos para hacer una buena compresión del miembro también tenemos en la mano izquierda una férula neumática y miren tenemos en la mano derecha abajo como movilizaron con una manta con una manta una manta una frazada hicieron casi casi lo mismo que han hecho en la parte de arriba inmovilizar el muslo básicamente lo que vendría a ser el fémur buscaríamos inmovilizar básicamente también lo que es la rodilla la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera miren acá vamos a ver otra foto otra foto de cómo podemos inmovilizar las piernas podemos inmovilizar las piernas con dos férulas al costado podemos inmovilizar la pierna con la otra pierna colocándole en la parte del medio entre ambas piernas unas toallas o algo por el estilo para rellenar ese espacio vacío la otra pierna también es un elemento rígido ven aquí acá por ejemplo están unidos dos férulas bueno en realidad cuatro férulas dos para un lado dos para el otro lado y hemos y miren y tenemos que vendar tenemos que fijar pero si ustedes se ponen a pensar no es que van a poder levantar la pierna como o dicen señor levante la pierna y ustedes van a poseer la venda y la van a amarrar como si amarraran un zapato no van a tener que pasar la venda o la cinta lo que están teniendo ustedes para poder amarrar muy delicadamente por debajo moverlo que tienen que moverlo lo mueven en bloque con la ayuda de otra persona para poder estabilizarlo y mueven milímetros lo justo y necesario para que entre la venda para poder amarrar si se encuentran con esto ¿qué pasa? por favor no se me desmayen no se me desmayen si tenemos una herida abierta como lo que vemos ahí ya en este caso no hay una hemorragia exsanguinante no estamos viendo si hay una hemorragia exsanguinante tenemos que ver lo que es básicamente la aplicación de un torniquete para poder controlar la hemorragia exsanguinante o también ver la forma de poder generar un empaquetamiento en la zona como puede ser un vendaje compresivo que si le va a oler le va a oler a la víctima le va a oler al paciente le va a oler pero vamos a evitar que se muera por el hemorragia exsanguinante en una fractura expuesta en una fractura que tenemos como este caso tenemos que básicamente poder primero trabajar la herida imaginemos la fractura de arriba la mano izquierda ¿qué haríamos? con nuestros guantes con apósitos limpios simplemente colocamos apósitos y muy delicadamente procedemos a vendar la persona ¿ya? saludo Jorge muchas gracias por conectarte ya sabes que si quieres las clases para verlas en cualquier momento puedes ver el paquete de primer descuidiente lo que le decía primero tenemos que trabajar la herida ¿ya? colocamos vendas de repente pero colocamos apósitos y vendamos muy suavemente para luego inmovilizar por completo practique la inmovilización practique la inmovilización practique la inmovilización por favor y se lo vuelvo a repetir practique mándenme fotos mándenme videos ¿ya? pueden creer que yo siempre les digo a todo el mundo esto y no lo hacen depende de ustedes ojo depende de ustedes depende únicamente de ustedes fabuloso sería poder encontrar no digo fabuloso porque tampoco es fabuloso pero sería tener un simulador a la mano de fracturas para cada uno de ustedes en sus casas ¿no? pueden ¿qué es la cosa de hacer también? pueden agarrar un palo de madera de repente imaginemos imaginemos un palo de madera ¿ya? de un árbol de lo que sea partan por la mitad y se lo pegan a la altura de la pierna de un familiar simulando un hueso roto y busquen movilizar esa fractura ¿con qué? con lo que tengan a la mano en la casa ¿está bien? hasta ahí ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿duda? ¿algo? porque hemos visto el tema de fracturas múltiples como les digo es importante que tienen que movilizar y practicar en casa ¿tienen preguntas? por favor porque vamos a pasar al siguiente tema que es evaluación primaria y secundaria ¿ya? si tienen preguntas por favor láncelas en el chat láncelas en el chat Lucy Kiceno dice si si tienes una pregunta este Lucy o si ¿qué? como 53 personas conectadas esa fractura ya esa fractura ¿qué miramos? esa fractura lo que estás viendo básicamente estás viendo a una niña o si es una niña por lo que puedo ver desde la parte de atrás desde la parte de atrás básicamente ahí vas a ver han tapado sus ¿qué es la parte de adelante? no es la parte de adelante de una niña ¿ya? y por consiguiente ahí lo que se da es expuesto lo que es la cabeza del fémur entonces si es complicado movilizar sí o sea sería muy sencillo tener fracturas porque podemos tener luxaciones o cosas muy simples a cosas muy complejas ahí por ejemplo número uno ¿qué tendríamos que hacer? o ¿qué yo tendría que hacer? o ¿qué tendría que hacer cada uno? es ver la forma de poder cubrir ese ese hueso salido con apósitos en este caso cuando tengamos un hueso salido lo que tenemos que es cubrirlo con un apósito húmedo para poder mantener húmedo el hueso ¿ya? para que no se seque el hueso ¿ya? entonces porque puede generar complicaciones y luego de ahí buscar la forma de inmovilizar lo mejor posible porque si se dan cuenta ahí ha sido una fractura múltiple miren tenemos fractura en ambas piernas entonces es bien bien complicado tratar de movilizarlo como lo encontremos no podemos reducir la fractura no podemos acomodar el hueso nosotros nosotros no podemos decir ya lo acomodan y ya está yo me acuerdo cuando fracturé la pierna en el 2000 y tanto ya cuando era chico estaba en primera secundaria llegué a la clínica y el doctor agarró y me dijo miró la placa ¿no? me habían tomado y a ver hijito muerda aquí yo todo sano mordí una una toalla que me dieron y me acomodó la fractura me la redujo él manualmente el doctor ¿ya? me la me la me la redujo manualmente el doctor entonces por consiguiente este eh dolió dolió de una manera increíble puede generar complicaciones mi estimada Lady Diana Urrutia Sayuca al momento de que tengan que operar ¿no? más complicaciones al momento de operar para la para la futura recuperación de esa fractura entonces vamos a ver ahorita lo que es evaluación primaria y secundaria y hemos visto en estos días RCP infarto y uso de DEA hemos visto control de hemorragias eh heridas control de hemorragias y shock hemos visto el otro día como eh atragantamiento quemaduras convulsiones desmayos en afilaxia y hemos visto fracturas ¿ya? pero este tema básicamente se da eh lo que es la evaluación primaria y secundaria es la evaluación o como nosotros hacemos una evaluación ante una persona que ha tenido un traumatismo o encontramos una persona tirada en el piso caminamos encontramos una persona tirada en el piso ¿qué es lo que hacemos? entonces miren número uno en este elemento en este punto entran a tallar ¿qué cosas? número uno la bioseguridad ¿ya? bioseguridad uso de barreras seguridad de la escena no podemos actuar si es que la escena no es segura si es que no hemos identificado los peligros y evaluado los riesgos para nosotros poder entrar a la escena y poder ayudar a la persona porque si algo me va a pasar a mí por ayudar a esta persona yo no lo ayudo o no la ayudo oye Renzo pero qué malo no es la verdad es la regla de los primeros auxilios la evaluación de la escena la seguridad de la escena una vez que la escena sea segura ahí yo siguiente ya tengo que ver el mecanismo de lesión tengo que poder identificar el mecanismo de lesión de la persona cuántas personas son lesionadas hay una, dos, tres qué recursos dispongo qué recursos tengo qué recursos necesito ¿ya? y de ahí paso a hacer lo que es la evaluación primaria que es el protocolo XABCDE este protocolo XABCDE es la evaluación primaria nos va a permitir a nosotros evaluar a una persona para ver si su vida corre peligro de manera inmediata en lo que es la evaluación primaria nosotros vemos el estado de consciente y el estado de conciencia y vemos si es que la persona su vida corre peligro de manera inmediata y nosotros al evaluar esto tenemos que hacer cosas para poder evitar que esta persona se muera en la evaluación primaria en la evaluación secundaria ya es otra evaluación después de la primaria como su nombre secundaria después de la primaria que no va a permitir corregir lesiones o no va a permitir atender lesiones que no amenazen la vida de la persona de manera inmediata por ejemplo una fractura le identificamos Antonia Santiago Rupay disculpe me dice entonces en la evaluación primaria acuérdense que tenemos el protocolo X A B C D E la X ¿qué significa la X? la X significa cuando yo veo Diego veo una persona tirada en el piso lo primero que tengo que hacer es evaluar la escena evaluar la escena y ver los peligros y riesgos de la escena si puedo actuar Diego y si la persona está consciente y le digo hola está bien y me responde que sí está hola sí estoy bien o me dice ayuda o me dice algo yo por lo menos ya sé que esa persona está consciente tiene pulso y debe estar respirando pero si la persona no me responde y cuando yo le voy a atender oiga está bien está bien no me responde yo no sé todavía si tiene pulso o no tiene pulso si está respirando o no está respirando si me responde tiene pulso y está respirando debería a menos que sea un zombie pero lo primero que yo tengo que hacer siempre es poder identificar si es que hay una hemorragia exsanguinante externa obviamente una hemorragia si veo un charco de sangre si veo gran acumulamiento de sangre en la ropa sangre que sale por alguna extremidad lo que sea ya lo que sea así la persona esté consciente o inconsciente y si y lo que y cuando yo lo identifique logro identificar una hemorragia exsanguinante paso a controlarla como compresión directa empaquetamiento y o torniquete eso ya lo vimos en la clase de heridas hemorragias control de hemorragias y shock si no lo vieron porque son nuevas o nuevos en el grupo esta clase se va a repetir el próximo miércoles el próximo miércoles tenemos la clase de control de hemorragias stop the bleed el lunes tenemos RCP infarto y uso de DEA entonces con estas tres técnicas que nosotros vemos en la clase presión directa empaquetamiento o torniquete es ahí donde yo puedo controlar la hemorragia sea la persona consciente o inconsciente sea que tenga pulso o no tenga pulso yo no lo sé yo no lo sé de repente yo no sé si la persona no tiene pulso pero Renzo si no tiene pulso tengo que iniciar RCP no primero control las hemorragias primero hago el control de hemorragias porque si no cuando yo comience el RCP y comience a generar ese bombeo de sangre por todo el cuerpo ya esa sangre va a salir por la hemorragia que no controlé pensando que por hacer el RCP esa persona va a vivir y no lo que estoy haciendo es matarla más rápidamente porque no he controlado la hemorragia a menos que tenga un grupo un equipo de trabajo que pueda hacer tareas simultáneas ¿no? tareas simultáneas puede ser una persona puede ser controlando la hemorragia mientras que otra está viendo el tema del RCP se podría pero en el caso de que como les digo en el caso de que tenga personas o parejas simultáneas luego sigue la A acuérdense X A B C D E la A es abrir la vía aérea abrir la vía aérea para que pase el aire porque puede ser que al momento de que hayamos caído estemos inconscientes el aire no esté pasando tenemos dos formas la maniobra frente mentón que es como la imagen que está en la derecha y la maniobra empuje mandibular la maniobra empuje mandibular vamos a ver este pequeño video que le voy a explicar un poquito mejor para abrir la vía aérea simplemente una mano el objetivo de la maniobra frente es abrir la vía aérea en personas inconscientes colocar a la víctima tumbada boca arriba y sobre una superficie dura con una mano se sujeta la frente con la otra usando los dedos se echa la cabeza hacia atrás desplazamos la mandíbula hacia arriba y delante se acerca el oído hacia la boca del paciente y se comprueba durante 10 segundos si respira o no ver oír y sentir esta técnica esta técnica de mano frente mentón esta técnica de mano frente mentón se hace básicamente cuando sospechamos que la persona no tiene lesión cervical cuando pensemos que la persona no tiene lesión cervical hacemos esta técnica de mano frente mentón o también si es que que pasa que vamos a ver la técnica y les paso a explicar de la técnica de empuje mandibular miren ¿no? esta técnica no hace que se mueva del cuello como la técnica anterior por consiguiente es la técnica recomendada cuando sospechemos de alguna lesión cervical lo cual es el problema también que si estamos solos tenemos que aplicar esta técnica y si se dan cuenta es una técnica que tenemos que aplicar y mantenerla ahí no es una técnica como la anterior que cuando empujemos la cabeza hacia atrás y levantemos el mentón puede ser que se regrese perdón puede ser que se quede en esa posición acá no por consiguiente si es que estoy solo y tengo que hacer un RCP por ejemplo si podría y es una persona con trauma si podría de repente aplicar lo que es la maniobra frente mentón ¿por qué? porque estoy solo ya porque estoy solo y primero es la vida luego la función y luego la estética primero siempre es la vida primero siempre es la vida luego pasamos a la B B básicamente es ver si la persona respira o no respira ya ver si la persona respira o no respira ya ver si se llenan bien los pulmones o se llenan bien y se infla bien el tórax y si se inflan los dos lados del tórax bien no solamente un solo lado sino los dos lados del tórax si se infla un solo lado y el otro lado no se infla quiere decir que hay un problema ahí en el pulmón un pulmón no se está expandiendo correctamente y puede ser debido a una lesión simplemente tenemos que informárselo al bombero al rescatista o al servicio de emergencia cuando esté llegando decirle ¿sabes qué? está respirando esta persona pero no su pecho no está elevándose de manera igual un pecho está que se eleva y el otro pecho no se está elevando eso le va a dar a él una noción de lo que está sucediendo ahí para de repente proceder con una descompresión o algo por el estilo la circulación también vemos si tiene pulso o no tiene pulso recuerde una persona puede tener el último pulso que se va a perder es el pulso carótido el pulso carótido aquí en la carótida y durante 10 segundos nosotros vamos a ver si esta persona tiene pulso o no tiene pulso otra cosa que podemos evaluar es la perfusión o básicamente lo que es el ritmo o el estado circulatorio de las extremidades cuando nosotros sentamos que una persona no tiene pulso radial ¿qué quiere decir? que no está llegando la sangre correctamente a ese lugar cuando yo estoy tomando el pulso radial ¿por qué? ¿por qué no está llegando a ese lugar la sangre correctamente Renzo? no está llegando un buen volumen de sangre ahí si yo veo el miembro y veo que tiene una fractura en el miembro puede ser que esta fractura haya comprometido un vaso sanguíneo el vaso sanguíneo una arteria arteria brachial de repente ¿no? y no esté permitiendo que pase la sangre hacia la extremidad o también si ya tiene una persona un sangrado exsanguinante y vemos harta sangre en el suelo ¿no? y tú vamos de pulso radial y no tiene un pulso radial esta persona ha perdido mucha sangre y que ha afectado básicamente el volumen de sangre sanguíneo y por consiguiente ella puede estar entrando en shock entonces tenemos que ahí tenemos que informárselo de los servicios de emergencia para que estos vean la forma de poder recuperar volumen volumen también la coloración pálida de las personas ¿no? si está pálido o no pálido la temperatura fría de la piel ya que nos puede indicar que el cuerpo está mandando la sangre a los órganos vitales y la está alejando un poquito de lo que es la piel por simplemente querer sobrevivir otra cosa que tenemos que ver importante la D es el estado neurológico yo no pretendo que se me aprendan los nombres de las pupilas ¿no? anisocoria midriasis miosis sino básicamente que ustedes puedan reconocer con su linternita del celular ¿ya? o si tienen una linternita también de otra pueden reconocer si sus pupilas están iguales desiguales o contraídas las pupilas cuando nosotros pasamos la luz las pupilas ¿qué va a pasar cuando pasamos la luz? se van a reducir se van a achicar para evitar el paso de luz pero cuando hay poca luz las pupilas se van a agrandar para que pase más luz ese es el reflejo normal de las pupilas se abren o se cierran pero a veces por diversos problemas ya podemos encontrar y podemos abrir los ojos y ver que una de las pupilas está grande y la otra chiquita son pupilas desiguales o que vamos a estar grandes 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 pupilas dilatadas o pupilas grandes o vamos a estar chiquitas pupilas contraídas chiquitas ¿qué quiere decir? que hay algo que está afectando el estado neurológico de la persona y eso tienen que informarle a los servicios de emergencia persona con pupilas dilatadas con pupilas desiguales pupilas contraídas eso tenemos que informarle porque esa es información básica vital recuerden que el tiempo es importante y si nosotros ayudamos a que los servicios de emergencia gasten menos tiempo en una evaluación de una persona va a ser mucho mejor porque le puede salvar la vida a esta persona otra cosa importante que tenemos que nosotros evaluar en el estado neurológico tres puntos importantes la apertura ocular la respuesta verbal de la persona y la respuesta motora de la persona como abre los ojos si responde normalmente si responde bien si puede hablar bien o si tiene una respuesta motora adecuada ya a simples órdenes señor usted está bien míreme si abre los ojos cuando yo la llamo y me responde al llamado no o no abre los ojos grita grita y no abre señor abre los ojos míreme y no abre los ojos una respuesta verbal adecuada no señor se encuentra bien sí me encuentro bien pero me he caído del lugar o respuesta confusa señor este cómo se llama me llamo napoleón bonaparte no este soy francés o cuando tiene palabras inadecuadas no confusas hablando otro idioma por llamarlo así o no responde o no simplemente no habla o respuesta motora también ¿dónde te duele? me duele aquí mueve el brazo apriétame los brazos apriétame los dedos mueve el brazo izquierdo mueve el brazo derecho ¿cómo te duele? me duele aquí son temas importantes que ustedes tienen que ir evaluando otro punto importante como ya les dije al principio lo que es la evaluación primaria es exponer las lesiones y controlar la temperatura durante la evaluación exponga las zonas donde se encuentran las lesiones de la víctima retirando la ropa o cortando la ropa y una vez que hayamos concluido esta parte mantener la temperatura de la víctima ¿ya? para evitar un caso de hipotermia por ejemplo vamos a ver un pequeño video por favor quizá que se tratará del tema revisión primaria y revisión secundaria paso 1 determinar el estado de conciencia de la persona afectada ¿está usted bien? ¿le puedo ayudar? no responde si responde asegúrese que no tenga problemas para respirar si no responde el paso es controlar y la ayuda y contribue con la remisión primaria yo veo que hay una hemorragia contaminante tengo que buscar controlarla paso 2 abrir la vía aérea esto se puede realizar mediante dos métodos diferentes el primero es la inclinación de la cabeza y elevación mandibular el segundo es el método de atracción o empuje mandibular el empuje mandibular este método solo debe utilizarlo si el mecanismo de lesión le hace sospechar de lesiones en el cuello o en la columna vertebral paso 3 revisar la respiración acerque su cabeza a la cara de la persona afectada con su visión hacia el tórax de ella coloque su oído cerca de la boca y nariz de la persona afectada este procedimiento no debe durar más de 5 segundos una vez en esta posición vea los movimientos asociados a la respiración fundamentalmente la elevación del tórax oiga la salida del aire a través de la boca y la nariz sienta el golpe del aire expirado en su mejilla paso 4 determinar la circulación averigüe si la persona afectada tiene pulso arterial colocando los dedos índice y medio en el seno carotidio en los adultos y niños el cual se ubica del cricoides o manzana de adán dos centímetros hacia atrás y hacia arriba oprima un poco para sentir el pulso carotidio identifique sangrados externos importantes o bien objetos incrustados en alguna parte de su cuerpo esa parte acuérdense primero puede identificar sangrados exsanguinantes después puede ser que en la evaluación secundaria que es después de esta evaluación que hemos tenido encontremos alguna herida o algo por el estilo podemos controlarla en la evaluación secundaria básicamente es revisar de arriba desde la cabeza hasta los pies en busca de qué de fracturas golpes en la cabeza en el toras en el abdomen en la espalda hemorragias quemaduras fracturas este cualquier otra lesión que necesite una estabilización un manejo de la misma una quemadura un manejo de la quemadura en una fractura manejo de la inmovilización de la fractura puede ser también este una fractura una hemorragia una herida un corte cosas que no sean de gravedad porque la gravedad de una hemorragia examinante debimos haberlo visto en la X en el primer punto si podemos interrogar al paciente y está despierto y está consciente va a ser de mucha mayor ayuda que nos va a guiar qué te duele dónde te duele pero si no tenemos que revisarla como la imagen miren de arriba hasta abajo con nuestras manos con los guantes o la persona obviamente con pulso respirando y todo lo demás comenzamos a revisar todo lo que es la cabeza en busca de cortes en busca de moretones en abultamientos depresiones la cabeza la cabeza la cabeza luego de la cabeza pasamos a la frente la frente las cejas ¿no? los ojos las órbitas de los ojos las cien los huesos los huesos de la cara los huesos mandibulares la nariz ¿no? ver si tienen los dientes completos o no tienen los dientes completos obviamente siempre dependiendo del mecanismo de lesión hay que ver luego de la de revisar todo lo que es la cabeza la cara el cuello ¿no? la tráquea poder revisarlo los músculos del cuello revisar si por ejemplo tenemos aquí ven ahí ustedes van a ver pareciera pareciera que el músculo ha aumentado su tamaño y está de un color medio moradito por acá es como que se ha inflado acá el vaso sanguíneo ¿ya? eso es un signo de alerta inmediata tenemos que trasladarlo de manera inmediata porque está produciendo un tamponamiento cardíaco no vamos a entrar mucho al respecto del tema pero inmediato bueno de ahí podemos revisar los brazos miembros superior ¿no? brazo por todos lados tocándolo suavemente no tocando fuertemente tocando suavemente el tórax verse una depresión en el tórax sea un golpe en el tórax algún moretón en el tórax ya el abdomen revisar el abdomen lo dividimos en cuatro el abdomen revisamos cada cuadrante con nuestros dedos haciendo un pequeño hundimiento en el abdomen para ver qué cosas si hay dolor si hay dureza rigidez en el abdomen si hay dolor rigidez y algún moretón un cambio de color en el abdomen nos puede indicar de repente que hay una hemorragia interna en ese lugar luego la cadera revisamos si la cadera está bien o está fracturada con un pequeño movimiento hacia adentro empujamos un poquito para ver si la fractura está hay una fractura de cadera o no ambas piernas también miembro inferior derecho miembro inferior izquierdo revisar si tienen una fractura quemadura algo con nuestras manos tocamos con los guantes si el guante entra blanco y sale rojo quiere decir que ahí hay una herida que hay algo que ha sucedido entonces tengo que revisar adecuadamente y tratarlo y movilizar la fractura vendar o tratar una quemadura o realizar un vendaje compresivo para una hemorragia o por una herida veamos este video por favor revisión secundaria es un procedimiento más detallado y minucioso que se le hace a la persona afectada con el fin de localizar lesiones sangrados o cualquier otro tipo de daño hay todo el cuerpo el esternón todo hay que revisar todo paso uno examinar la región de la cabeza revise el cráneo el cuero cabelludo los ojos los oídos y la boca de la persona afectada así podrá determinar si hay hundimientos sangrados u objetos incrustados para revisar los ojos usted debe observar su color y palpar los huesos alrededor de ellos además determinar si hay sangrados o hundimientos palpe y observe los contornos de los oídos verifique que no tengan salida de líquidos claros sangrados cuerpos extraños o heridas de otro tipo revise la calidad oral observando y oliendo si la persona afectada ha vomitado o si hay presencia de prótesis dentales paso 2 examinar el cuello examina la región anterior y posterior palpe y observe la tráquea el cartílago y las vértebras cervicales revise si la persona afectada presenta algún tipo de sangrado objetos incrustados heridas o hundimientos si posee o no la tráquea recta paso 3 examinar el tronco este examen se hace en la parte anterior del tronco verifique las clavículas la parrilla costal y el esternón observe si la persona afectada tiene movimientos respiratorios anormales sangrados u objetos incrustados continúe revisando la región abdominal específicamente los cuadrantes abdominales determine si la persona afectada tiene sangrados heridas rigidez abdominal y cuál es su respuesta al dolor sin mover a la persona afectada revise si tiene deformaciones o sangrados en la región lumbar posteriormente examine la región pélvica colocando las manos al costado y presionando firme además determine si la persona afectada presenta sangrados deformaciones pérdida de control de fínteres y priapismo para finalizar revise las extremidades de la persona comience revisando las extremidades superiores palpando detalladamente sin que ésta se mueva posteriormente revise las extremidades inferiores revisamos las dos extremidades rodillas huesos para ver deformidades hundimientos observe si la persona afectada presenta sangrados deformidades edemas heridas u objetos incrustados también eso se hace básicamente cuando la persona es una persona que está inconsciente y no va a cooperar no nos va a decir no está inconsciente tenemos que revisar absolutamente todo el cuerpo de la persona para ver si tienen alguna herida o no si tienen alguna herida tienen alguna fractura tienen alguna quemadura algo pero si la persona está consciente nos va a guiar oye sabes que me duele el brazo me duele la pierna no puedo respirar etc 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 hasta ahí tienen preguntas pueden ir soltándolas en el chat pueden ir soltándolas en el chat ahora bien esta memotecnia también en lo que nos va a ayudar alguna buena evaluación secundaria ya sample signos y síntomas que signos y síntomas puedo ver yo o la persona me puede decir ya si también sufre de alergias ya alergias a algún medicamento alergias a algo qué medicamento está tomando o ha tomado por ejemplo una persona que tiene una convulsión cuando se recupera la convulsión yo puedo agarrar y puedo decir señora usted sufre de algún este de epilepsia sí qué medicamento toma este ha tomado no no he tomado ya eh patologías previas qué antecedentes tiene preguntarle hablar está básicamente este este memotecnia sample es como un interrogatorio a la persona que me va a dar información muchísima información de qué es lo que está teniendo la última ingesta qué sucedió por ejemplo ¿no? hace unas semanas atrás un mes atrás aproximadamente nos mandaron a tambo tambo de San Isidro y cuando llegamos a una persona que estaba tomándose agüita nos dijeron al momento de la salida que era una persona inconsciente pero llegamos y estaba consciente estaba tomando agüita ¿no? este en el tambo sentada ahí en la parte de atrás y entre todo lo que es la evaluación secundaria aplicando estas técnicas de SAP y todo lo demás pudimos verlo pudimos saber qué había pasado que esta persona había tenido un cuadro diarrédico toda la noche ¿ya? no había comido nada no había tomado nada se había ido a trabajar a tambo porque tenía que ir a trabajar y en tambo se desmayó ¿producto de qué? pudimos identificar de una deshidratación ¿ya? hay que ver y tomar la frecuencia cardíaca si ya la persona está consciente mejor dicho si la persona yo ya corregí quemaduras atendí quemaduras inmovilicé fracturas etcétera 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 y está viniendo los servicios de emergencia puedo tomarme el tiempo de tomar una frecuencia cardíaca cuántos latidos tiene por minuto esta persona frecuencia respiratoria también presión arterial si tengo el estingonómetro o tengo el tensiómetro para poder hacerlo tomo la presión arterial temperatura glicemia oximetría ¿no? a nivel de oxígeno si los tengo lo tomo mientras que vienen las personas mientras que vienen los servicios de emergencia médica ¿está bien? ¿tienen hasta ahí preguntas? por favor suéltanlas en el chat porque si no me sueltan las preguntas en el chat yo continúo y vamos a entrar al último tema de hoy día el último tema de hoy día bueno si no tienen preguntas si salta una pregunta no se preocupen yo la leo en el momento que salte ahora Renzo ¿qué sucede si yo tengo múltiples víctimas? si yo por ejemplo estoy en la calle caminando y veo un accidente de un bus que son víctimas masivas o básicamente muchas víctimas en el lugar ya número uno hay que notificar el suceso avisar definitivamente pero antes de notificar hay que ver la seguridad de la escena ahora ¿a quién atiendo yo primero Renzo? hay muchas víctimas en el lugar ¿a quién atiendo yo primero? hay que clasificar a las víctimas esa es la palabra clave hay que clasificar a las víctimas para ver a quién atendemos primero y eso es el triaje ya eso se conoce como triaje ¿qué es el triaje? el triaje es un método de selección y clasificación de los pacientes basado en dos puntos específicos sus necesidades terapéuticas o mejor dicho los daños que pueda tener y los recursos que yo dispongo o necesito para poder realizar la atención de esta persona ya esto se realiza en el lugar de emergencia se van a atender a las víctimas con mayores posibilidades de vida desencadenando un efecto multiplicador el triaje que utilizamos es el triaje START de sus singlas en inglés de simple triage and rapid treatment buenas noches Renzo me dice Jack Jimmy Tello Castillo ¿cómo detectar una persona que tiene síntomas anafilácticos? ¿y cuál sería la respuesta que podemos dar? mi estimado Jack Jimmy Tello Castillo esta clase de anafilaxia fue el día lunes ya te invito a que te puedas conectar del siguiente de este lunes al siguiente lunes pero te lo resumo básicamente ¿no? o sea rápido 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 si la persona está entrando en una anafilaxia ¿qué quiere decir? que está teniendo una reacción alérgica violenta podemos encontrar urticaria podemos encontrar hinchazón o edematación edematización de la cara ¿no? que se estén agrandando hay unas imágenes que tengo en la clase de anafilaxia ya que la cara se esté hinchando que no pueda respirar ya que le cueste respirar y tratamiento número uno number one para el caso de anafilaxia es el uso de adrenalina los epipen yo me imagino que has hecho esta pregunta debido a que tienes algún familiar o no sé si eres tú que tiene alguna reacción alérgica o es alérgico o algo ¿no? pero igual te invito Jack Jimmy Tello para que puedas realizar la clase o ver la clase de anafilaxia que es de este lunes al siguiente lunes si no me equivoco es el lunes nueve creo si no me equivoco anafilaxia pero básicamente el tratamiento de anafilaxia es epinefrina entonces el triaje el triaje estar básicamente es poder categorizar a las personas en base a su necesidad terapéctica en estos cuatro colores es como un semáforo rojo amarillo verde y se le suma el color negro o gris fácilmente el negro o gris es una persona que esté fallecida al momento en el cual yo haya hecho el triaje en el momento en el cual yo haya hecho el triaje esta persona no tiene pulso no respira ahorita vamos a ver un cuadro muy bonito para que le haga un screenshot para que lo puedan tener y revisar de cómo pasar a estos colores luego tenemos una persona roja una persona roja quiere decir que es de gravedad extrema ok que es una urgencia absoluta que no puede demorar su asistencia y traslado al hospital que quiere decir que son las que atendemos y trasladamos a las personas primero los rojos son primeros los negros los negros o gris como quieran llamarle ya no no hacemos nada con eso no tratamos de reanimarlos no tratamos de hacer nada no lo hacemos tenemos que ver el atender a los rojos luego están los amarillos que si son graves tienen una urgencia relativa pero pueden demorar su traslado puede demorar hasta por lo menos unas tres horas y no le va a pasar nada ya verdes que no precisan atención inmediata puede demorar su traslado su atención y no hay ningún riesgo vital no pasa nada esos son los verdes ya gris rojo amarillo y verde esta es la tarjeta de triaje star pero Renzo y si yo no tengo una tarjeta de triaje star que puedo hacer agarro un lapicero agarro un plumón y en la frente le pongo rojo le pongo rojo bueno le pongo la R le pongo la A le pongo la V o le pongo la N o le pongo un plumón rojo negro amarillo verde no sé lo que quieran pero es la forma de cómo realizar un triaje entonces cuando yo realizo el triaje ya hay que extender la prioridad de asistencia en función del estado de las de las funciones vitales y hay que valorar si la persona marcha si respira tiene circulación al estado mental si yo tengo un accidente de tránsito ya con un bus una coaster ¿no? o un transporte público y hay no sé 30 40 personas y yo tengo que hacer el triaje ¿qué es lo que haría? por ejemplo llego al bus y le digo a todas las personas que puedan salir bajo sus propios medios no con la ayudita que yo te cargo y que yo te ayudo a caminar y que te vas no salir bajo sus propios medios por favor acercarse a la parte de aquí afuera del del bus a la zona tal ya esas personas son absolutamente verdes estoy valorando la marcha ya estoy valorando la marcha entonces esos van a ser verdes yo en el triaje no puedo generar ningún tratamiento específico el triaje básicamente 20 30 segundos por persona y ya y ya suficiente pero ¿qué puedo sí hacer en un triaje? número 1 es aperturar la vía aérea número 2 controlar un hemorragio a través del paquetamiento o a la vez o a la vez del torniquete si yo voy a una persona a atenderla a evaluarla a ver este cuadro que vamos a ver a continuación para poder clasificarla entre negro rojo verde o amarillo y encuentro que tiene un hemorragio exsanguinante y yo tengo un torniquete ¡Bum! le aplico el torniquete en una y continúo con el triaje ya si veo que una persona no respira abro vía aérea si al abrir vía aérea respira continúo con mi triaje si al abrir vía aérea no respira esta persona está en negro ahorita vamos a ver este cuadro miren miren este cuadro este cuadro nos va a llevar a poder clasificar a una persona en los diferentes colores si la persona camina si camina ya es demorable tres verde ok verde si la persona no camina por sí solo no se mueve por sí solo puede respirar o no puede respirar si no respira si no respira la persona al momento que yo la evalúo le abro la vía aérea si al abrir la vía aérea no respira negro fallecido ok no la no lo trato si no respira abro la vía aérea y respira rojo rojo le pongo el rojo y continúo rojo pero bueno ahora vamos a regresarnos si no respira o mejor dicho si la persona llega al lugar y si respira ya hay que ver si sus respiraciones son muy aumentadas por lo menos mayor de 30 por minuto 30 por minuto si veo que respira muy rápidamente más de 30 por minuto es rojo automáticamente rojo si no respira voy a revisar pulso radial pulso radial ya si tiene las respiraciones por debajo de 30 ya voy a revisar pulso radial si no tiene pulso radial rojo que quiere decir que hay un problema de volumen de sangre que no está llegando la sangre correctamente a ese punto de estar tomando la expresión el pulso radial y es rojo si tiene pulso radial si tiene pulso radial y obedece órdenes sencillas amarillo ya amarillo entonces vamos a unos ejemplos por ejemplo prioridad 3 una persona puede esperar sin riesgo unas 4 o 6 horas una fractura menor una fractura menor una herida una quemadura una quemadura menor una contusión una abrasión ansiedad esos pueden ser un verde un amarillo ¿no? por ejemplo una persona que ha tenido un sangrado sanguinante y se lo pudo haber controlado y está en riesgo de shock ¿no? o una fractura abierta de fémur no con un sangrado examinante una fractura de pelvis o quemaduras más o menos graves un rojo ¿ya? un rojo un paro cardíaco un paro cardiorrespiratorio presenciado ¿qué quiere decir la manera presenciada o la palabra presenciada? que yo estuve en el lugar y al momento de evaluarlo entró el paro cardíaco un shock cuando la persona ya está en shock rojo deficiencia respiratoria traumatismo encéfalo cranial grave y un hemorragio importante es rojo ¿ya? vamos a ver esos ejemplos y ustedes me van a poner me van a poner la víctima 1 a ver me ponen en el chat hombre paciente masculino de 25 años de edad contusión a nivel de pierna derecha contusión a nivel de pierna derecha frecuencia respiratoria 35 65 latidos por minuto y está consciente es verde rojo o amarillo a ver paciente de sexo masculino vamos a poner acá ya me van a poner en el chat paciente de sexo masculino 25 años de edad contusión a nivel de pierna derecha frecuencia respiratoria 35 ¿qué cosa es? rojo verde amarillo negro me dice verde James verde me dice Sammy Michael miren miren el cuadro que está en la pantalla voy a volver a leer masculino de 25 años contusión a nivel de pierna derecha frecuencia respiratoria 35 respiraciones por minuto 65 pulsaciones por minuto consciente rojo yasmín sambaña me dice rojo yasmín ¿por qué me dices rojo? cuéntame cuéntame maribel caballero me dice rojo cuéntame por qué me dice rojo maribel rojo me dice a ver ¿por qué me dicen rojo? por qué me dicen rojo cuéntame 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 por qué me dicen rojo Por la frecuencia respiratoria mayor a 30. Exactamente, mi querida Yasmin. Frecuencia respiratoria mayor a 30 significa que hay un problemita ahí, que el cuerpo está queriendo respirar más para poder jalar más oxígeno, para poder llevar más oxígeno a un lugar donde no le está recibiendo oxígeno. Y si tiene una contusión de la pierna derecha y unas respiraciones por 35 o por arriba, creo yo, con esta simple información, que podría tener un sangrado interno a la altura de la pierna derecha. Por consiguiente, ir entrando en un estado de shock. Así es, mi estimado Jimmy. Siguiente pregunta, voy a dejar ahí, yo la voy a leer ya, para que tengan el cuadrito. Femenina de 20 años, es la primera víctima que evalúa el rescatista. No respira. 60% de quemadura de segundo grado, pulso ausente. ¿Qué cosa es? Negro, me dice Carmen. Negro, negro, negro. Nah, está bien fácil, está bien fácil. Negro, exactamente, negro. Yo llegué, la primera persona que evalúo, no tiene pulso, no respira. Negro, me paso a la siguiente. Femenina de 30 años, consciente, escala de Glasgow 12, múltiples contusiones, fractura cerrada en pierna izquierda, manifiesta mucho dolor. ¿Qué cosa es? Manifiesta mucho dolor. Manifiesta mucho dolor. Femenina de 30 años, consciente, escala de Glasgow 12, múltiples contusiones, fractura cerrada en pierna izquierda, manifiesta mucho dolor. ¿Qué cosa es? Me dice James Young, amarillo. Michael me dice rojo. Karen me dice amarillo. Amarillo me dice Damaris. Rojo puede tener una hemorragia interna, me dice Jack Jimmy, Teo Castillo. ¿Ya? No me dice mucha información, Jack Diego Castillo. Me dice, mira, voy a ver la hernia. Femenina de 30 años, consciente, escala de Glasgow 12, múltiples contusiones, fractura cerrada en pierna izquierda, manifiesta mucho dolor. Es amarillo, pero también podrías tú catalogarlo como rojo si creas. O sea, no hay nada preestablecido. O sea, porque yo puedo hacer un triaje y yo puedo colocarle a esta persona amarillo, pero luego puede venir este Michael y colocarle rojo. Y no está mal tampoco. Estaría mal si yo a un negro le pongo rojo. ¿No? O estaría mal si a un rojo le pongo verde. ¿Ya? Eso estaría mal. O si a un, claro, a un rojo le pongo verde, como por ejemplo la de, la de las frecuencias respiratorias por arriba de 30. Masculino de 50 años, múltiples contusiones, laceraciones en ambas piernas, puede caminar con dolor. ¿Qué cosa es? Masculino de 50 años, múltiples contusiones, laceraciones en ambas piernas, puede caminar con dolor. Verde, 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 verde. Muy bien, verde, verde. Entonces, así se realiza el triaje. ¿Ya? Me dijeron una vez, oye, rezo, pero este, y nosotros estamos hábiles para poder realizar un triaje. Claro, claro, ustedes acaban de recibir una capacitación y podrían hacer un triaje. ¿Ya? Recuerden ese cuadrito de acá, grábelo. Si camina, verde. Si no camina, si respira, bacán. Ya sabéis, si respira, yo ya sé que me voy a ir a rojo o amarillo. Si no respira, así yo ahora la vi a aire, ya sé que es negro. Ahora me voy. Si respira, sé que me puedo ir a rojo o amarillo. Si tiene por arriba de 30 frecuencias respiratorias por minuto, rojo. Si no tiene pulso radial, rojo. Si no ve ese orden de sencillas, rojo. Frecuencia respiratoria por arriba de 30, rojo. Si no tiene pulso radial, rojo. Si no ve ese orden de sencillas, rojo. De ahí, el resto es amarillo. No luchemos contra el imposible. A ver ahora, chicos. ¿Tienen preguntas? Por favor, suéltalas en el chat. Porque ya hemos llegado al final de nuestra capacitación de hoy. Más no se vayan, por favor, porque quiero contarles algo. Por favor, quédense. No se vayan. No se vayan. Si quieren saber cómo pueden ir a aprender más primeros auxilios, quédense, quédense, quédense. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen saber. Hoy día hemos tenido la clase, ¿no? La clase de estabilización de fracturas, luxaciones y esguinces. Evaluación primaria y secundaria y triaje. Bueno, ya tenemos, vamos a cumplir una hora cuarenta y cinco. Les pido, por favor, encarecidamente, puedan practicar en sus casas. Si necesitan ayuda para poder practicar, escríbanme. Yo estoy dispuesto para poder ayudarlos. Tampoco me escriban a las dos, tres de la mañana, por favor, porque ya estoy durmiendo. Pero yo les ayudo. En verdad que sí, en verdad que sí. Por favor, ¿podría regresar la positiva de la clasificación de colores para tomar una captura, por favor? Claro. Ahí está. Toma la captura. Va para diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Entonces, ahora bien, si ustedes quieren optar, quieren tener por una constancia que avale el que han estado presentes en esta capacitación para poder presentar en su centro de labor, en su centro de trabajo, poder tener un documento que avale lo que hemos estado el día de hoy, certificada por un instructor internacional, en este caso yo, esta es la certificación que pueden obtenerla. Ya, esta es la certificación que pueden obtenerla. Si quieren obtenerla, por favor, escríbanme en el chat su número de teléfono y pónganme la palabra hoy. Buenas noches. Este, ahorita voy a escribir mi número. Me escriben acá. Y yo les paso el esto. Ya, Jenny Suma me pone el certificado de hoy, pero no te vayas, Jenny, porque puede ser algo mejor todavía. Hoy me dice Jenny Suma. Entonces, si quieren tener el certificado de hoy, simplemente escríbanme en el chat como Jenny, que me ponga, yo hoy me ponen el certificado. El valor del certificado de hoy para la gente, por favor, ya, es de 29 soles 90. 29 soles 90, que es el certificado de hoy, ya, el certificado de hoy. Me ha puesto Lucy Kiceno, me ha puesto un número, Lucy. Escríbeme, Lucy, al número, pero que ese número no sé de qué cosa es. Gatia Viviana me pone hoy. Hay alguien que me puso, creo que es, no me acuerdo cuál. Pero escúcheme, ahorita les voy a, ahorita quédense, porque ahorita les voy a contar lo que es el curso primer respondiente y todas las certificaciones del curso. Maricatia, Catia, tu número tiene muchos números. 99888-72685, creo que hay un montón de números, ¿ah? 936-075. 9, ah, sí, un 8, un 8 menos. 726. Entonces, este es el certificado de hoy. 29 soles 90, ¿ok? 29 soles 90 es el certificado de hoy, que se los llevo de manera digital. Y ojo, les va a llegar también el material PDF, ya, el material que yo he utilizado como PDF. Los videos que yo he utilizado en la clase, ya, los videos que yo he utilizado en la clase. Y además, la clase grabada. La clase grabada de hoy día, les va a llegar a su correo. El link de acceso para que puedan revisar la clase una y otra vez. Ya, estos son los temas que estamos dictando. Este lunes 2 de octubre, tenemos RCP, infarto, uso de DEA. La gente me está preguntando dónde quiere pagar. Espere un ratito que termino, por favor. Pueden yapear al número 9813-2222. Y pueden mandarme la constancia del yapeo a este número. Que se lo mando por aquí. Estos son los cursos que estamos dictando. Esta semana, la que viene, tenemos RCP, infarto y uso de DEA. La siguiente tenemos, el miércoles, heridas, control de hemorragias, stop de bleed, certificación internacional, ojo ahí, shock, el día miércoles. Luego seguimos con atragantamiento, quemaduras y todo lo demás. Ya, seguimos con atragantamiento, quemaduras y todo lo demás. Estos son los cursos que yo estoy dictando de manera online. Ya, de manera online. Ahí les paso mi número. Ahí está mi número que les he pasado. 9813-2222. Pueden llamearme, plinearme ese número. O escribirme cualquier cosa ese número. ¿No? Para el grupo de WhatsApp. Si no tienes yapeo, puedes transferirlo. ¿Qué te pasó en las cuentas ahorita? Maribel, Maribel Caballero. Yo voy a escribirle todos los números que me han puesto acá. Pero escríbanme, si no, también a WhatsApp. 9813-2222. Ahora bien, si ustedes desean, pueden adquirir la certificación completa, que consta de seis certificaciones. Una certificación por mecanismo de lesión, evaluación de la escena y bioseguridad. Una certificación de aprendiendo sobre signos vitales. Una certificación sobre tipos de herida, control de sangrados, hemorrajes y shock. Una certificación sobre RCP, infarto, uso de DEA y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Una certificación por estabilización de fracturas, luxaciones, esguinces, fracturas, lo que hemos visto el día de hoy. Y otra certificación por manejo de quemaduras, convulsiones, desmayos y anafilaxia. Son seis certificaciones individuales firmadas por mí, por Safety and Rescue, ya, por instructor internacional. Pero además, cada una de estas certificaciones está valorizada en 29 soles con 90. Para que vayan sacando plumas, porque después me dicen, no, Rezo, me estás mintiendo. Ya, valorizada en 9 soles, 29 soles con 90. Y también se le agrega la certificación Stop the Bleed. Yo soy instructor de Stop the Bleed. Stop the Bleed lo dictamos el día de que nos toquen hemorragias. Que es la certificación internacional. Lo acá tiene un valor de 49 soles con 90, 50 soles. Ya, vayan sacando su número. Ya, todo eso, además, se le va a sumar el certificado del curso primeros auxilios primer respondiente. Ya, de 12 horas de duración, que es este de aquí. Le va a llegar, o mejor dicho, van a tener acceso a un link donde van a estar las seis lecciones por clase, por temas, por temas. Van a estar los materiales PDF, las clases grabadas de manera inmediata. Entre 24 y 48 horas, ya le estamos mandando su correo, el correo que nos pongan. Toda la información para que ustedes ya puedan ingresar desde ya a revisar las clases una por una. Además de que van a poder ustedes conectarse a las clases que siguemos teniendo en vivo. Ya, eso tiene un valor de 249 soles con 90. Pero por estar acá el día de hoy conectados, conectados, ya se le estoy aplicando un descuento de 50%. De 50% quedando de 125 soles con 90. Ya, 125 soles con 90. Van a tener estas clases de manera online también y de manera grabadas. Pero esta clase de aquí no la estoy dando. Y esta clase se la estoy dando en el paquete. Es mecanismo de lesión, evaluación de la escena, bioseguridad y signos vitales. Pero, para las 5 primeras personas, ¿ok? Las 5 primeras personas que quieran el paquete primer respondiente, primer respondiente, el valor se le está aplicando 99 soles con 90. 99 soles con 90. Ya, para las 5 primeras personas, ojo. Ya, ojo. Ojo. Las primeras 5 personas. Entonces, si tú quieres tener un tema, 29 soles con 90 o 9 dólares. Que es para la gente que está de afuera, que es para la gente que paga PayPal. Si quieres tener el Stop the Bleed, solamente el certificado de Stop the Bleed es 49 soles con 90. O 15 dólares. Ya. Pero si quieres acceder a todo el paquete primer respondiente, que además del paquete, de las clases grabadas, de materia PDF, de los videos, de las ratificaciones. Puedes conversar conmigo. Si un día me llaman y dicen, oye, Renzo, ¿sabes qué? Tengo una duda sobre esto. O me mandas videos. Pa, Renzo, mira, he hecho esto, he practicado esto. No, lo vemos. 99 soles con 90 o 29.90 dólares vía PayPal. Vía PayPal. El número de YAPES, el 9813. Lo voy a pasar nuevamente. Vean. La gente que es bombera, rescatista, solamente decirles que el próximo jueves estamos con el segundo tema de anatomía vehicular, rescate vehicular. Con sus certificados, pueden adquirir ya la certificación, la certificación y la clase grabada de seguridad, escena de rescate vehicular. Y si quieren contactos para sus empresas, acá estamos. La gente que quiere el certificado de hoy, me llamé, me escribieron hoy. La gente que quiera el primer respondiente, póngame su número de teléfono y póngame primer respondiente. Voy a comenzar a contestar porque me han reventado. El WhatsApp, hola Renzo, me agrega su grupo. Ahorita te agrego, dame un segundo. Hola Renzo, ¿podrías unir al grupo de WhatsApp para el primer auxilio? Ahorita te agrego. Hola, yo he certificado de pago, de pago. Ok, ahorita te voy a pasar aquí. No, aquí no. Listo. A ver, a ver, ¿qué más que me escriben? Hola Renzo, ¿podrías agregar el grupo? Ahorita te agrego el grupo, ¿podrías? Hoy, me dice, acá es otra persona. Me envían. Voy a mandar a la gente que me está pidiendo el link del grupo. Soy Gloria, primer respondiente. Me dice Gloria. Acá te voy a mandar, Gloria, los medios de pago. Simplemente ya pegan, me lo manden a la transferencia. La gente que me está pidiendo agregar al grupo. Ahorita le voy a pasar el link del grupo. Deme un segundo. A ver dónde está aquí. Ingresa este grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Copiar. Copiar. Me están pidiendo. Agregame a su grupo, por favor. Acá te paso. Mi grupo. Hola Renzo. Hola Renzo. Ahí estamos. Estamos agregando a la gente al grupo. Seguimos conectados. La gente. La gente. A ver. Yo tengo, acá creo que me he puesto. Agregame, por favor. Ahí te pongo hoy. Ahí les estoy pasando el link para que ustedes agreguen solitos. Simplemente le dan, le dan un clic al link que les estoy pasando ahorita. Y se ingresan al chat. Así de simple. Así de simple. Agreguen al chat. Gracias, me ponen por ahí. De nada. En los de la gente. Por favor, el link del grupo. Vamos a copiar el link del grupo. A ver si lo puedo pasar por. Ahí te voy a pasar la información. A ver. Ahorita te paso la información. Ahí te estoy pasando los grupos. Gracias. Vamos a ver si puedo mandarlo al chat. De la llamada. A ver si le pueden dar clic ahí a ese chat que acabo de mandar. Es lo que le va a mandar también al grupo. La gente puede escribirme a este chat. Agregame, me dice. Ahí te acabo de pasar. A ver. A ver. A ver. 9, 8, 13, 20, 2, 2, 2, es mi número. Hay 46 conectados. Si alguien quiere saber más sobre el paquete de deber respondiente, solamente escríbeme ese número. Giselle me dice el certificado. Ahorita las escribo a toda la gente que me ha puesto sus números. A toda la gente que me ha puesto sus números, yo ahorita las voy a escribir. Me estoy revisando la gente que me ha escrito. Giselle. Gracias. ¿Quién me pone? 94419. Yo lo voy a escribir ahorita a ustedes, por si acaso. Hola, te saluda Renzo. Bueno, ya por el grupo, claro, ahí te escribo. ¿Quién me pone? ¿Quién me pone? 928. Si quieren la capacitación hoy día, si quieren el certificado hoy día, si quieren ver los certificados de las pruebas, y más pueden, si quieren, hasta adquirir de manera anticipada, pagar de manera anticipada y ver de manera anticipada los certificados. Porque les va a llegar, si quieren solamente el certificado de RCP, ok, lo adquieren, se mandan en anticipada, lo pagan, y les llega automáticamente a su correo entre 24 y 48 horas el certificado de RCP con la clase de RCP anterior, y se conectan el lunes. Se puede conectar el lunes, el siguiente lunes, el siguiente lunes. Las lunes son gratis. Pueden entrar una y otra vez, una y otra vez. Además, van a venir más clases gratis. Ahora estoy con mucho tiempo, estoy con, estoy con, muy apretado de tiempo, por llamarlo así. Quiero sacar una clase de, no sé qué les parece, ahí me escriben, qué les parece una clase de lo que es uso y manejo de extintores, para lo que es incendios en casas. No sé qué les parece. ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? Ok, aquí es de mando. Bueno, chicos, muchas gracias, los veo el día, sería muy bueno, me dice. Los veo, los veo el lunes, muchas gracias, voy a parar a grabar estas clases, voy a tener emisión. Gracias. Gracias. Gracias.